Y seguimos en el consultorio de bolsa, pasan tres minutos de las seis y media de la tarde, cinco y media, si nos escuchan desde el archipiélago Canario, seguimos en el consultorio de bolsa de Mercado Abierto, en la antena de Capital Radio, seguimos de la mano de Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker, que teníamos pendiente, Carlos, IAG, para el corto-medio plazo. Bueno, en el corto plazo, IAG hace muchos meses que es bajista, en el corto-medio plazo. De hecho, desde aquí, cuando rompa este patrón triangular, tú tienes una señal de venta clara. Te lo puedes tomar más o menos en serio. Y lo cierto es que los precios han ido bajando dentro de este canal, canal que aguanta, canal que puede ofrecer soporte en algún momento cercano y que tenemos también toda esta zona que va desde los 110. Este es el gráfico en libras. Esas son peniques, 111 peniques. El punto mínimo está en la zona de los 90. Son los mínimos de marzo de 2020. Da la sensación de que el mercado puede tender hacia sus niveles sin demasiado problema porque no hay nada que le ayude. Es decir, cuando las cosas han estado bien, el valor lo ha estado haciendo mal. Ahora que todo está complicado, es más difícil que técnicamente el valor responda. O sea, podemos ver que a esa altura tenemos esa línea de tendencia principal. Yo en su momento sugerí una toma de posiciones aquí, en la zona de 100, pero este triángulo ya fue un argumento para cerrar posiciones, parcialmente al menos. Y luego en este rally, hacia medio de 200, recuerdo en la subida, haber cerrado esa posición, haber cerrado. Tengo un amigo auditor, por ejemplo, que no es cliente mío, pero que me llama a veces y el hombre había metido, no sé, el 80% de su dinero en IAG. Y estaba un poquito como su estado. Y le dije, mira, en cuanto rebote, sácatelo. Y recuerdo, pues ahí en este rebote llamar a este tío, sal de ahí porque, bueno, pues ahora eso, cuando me ve, pues me paga la comida. Pero que es que el valor no ha hecho nada nuevo, ¿no? Desde entonces mantiene continuamente todas estas crestas decrecientes y mientras eso no cambie, pues en un contexto como el actual, pues no lo toco ni con un palo, ¿sabes? Pues otra cosa es que supere el 160, bueno, tengo una figura de vuelta y me lo voy a repensar, pero si no, con un contexto como este, no merece la pena pensar. Los soportes en valores tan débiles, en valores tan débiles. No, pero bueno, los valores value son valores débiles. No sé, creo que mucha gente value que está comprando energía, que es lo que está más alto. Entonces, bajo no es barato, bajo no es bueno y bajo normalmente lo que es, es, por técnico, debilidad. Y uno debería, debería trabajar, pues los activos que están fuertes en tendencia y en los que están débiles. Vamos, si le parece, con un valor que ciertamente hoy está perjudicado. En la sesión de hoy miramos a Estocolmo. Desde allí nos escribe, bueno, nos escribe desde Canarias preguntándonos por una acción que cotiza en el mercado sueco por Lundin Petroleum. Si le parece, le adelanto el ticket que sería LUNE, cotizada, como digo, en la bolsa de Estocolmo. El caso es que hoy ha cedido más de un 98%. Nos preguntan las razones. Al parecer habría sido que hoy ha sido 23 de junio la fecha ex-dividendo relacionada también con la adquisición del negocio y se cotizan las acciones con ex-dividendo relacionada con la adquisición del negocio de petróleo y gas de la compañía por Aker BP. Y lo que lo pregunta Antonio es si ahora es interesante este valor. Recordamos Lundin Energy para vigilar, para hacer una posible entrada después de haber caído hoy en Estocolmo, lo decíamos, esta energética un 98%. ¿Pero ha quedado un 98% por una cuestión de mercado o ha quedado un 98% porque ha hecho un split o un dividendo? Pues al parecer es porque… No, es una cuestión de mercado, sí. Sí, una cuestión de mercado relacionada, según esto, con la adquisición de la compañía, de los negocios de crudo y gas por Aker BP. Bueno, pues, oye, estábamos hablando hace un ratito de lo que pasa con los valores, ¿no? Creo que ha sido con Amadeus, que uno se puede… Y fíjate, esto es fuerza relativa. Es decir, aquí… Oye, Carlos, ¿no me has dicho que comprar fuerza relativa? Sí, sí, te lo he dicho. Pero eso no significa que la fuerza relativa siempre funcione. Es decir, puedes tener un auténtico problema. Y fíjate que esta es una compañía que para ser del sector de energía, pues, lo ha hecho francamente bien en las últimas décadas, que no ha sido precisamente la mejor etapa. Desde el 2020 sí, pero los 10 años anteriores, básicamente nada. Desde el 2015, pues, no habría habido prácticamente máximos, ¿no? Y aquí sí que hemos ido viendo un valor que subía, no sé. Me parece una locura de caída. Solo por eso, pocas veces he visto yo este tipo de eventos y nada, que sé que mirarlo. No con un palo, no lo toco ni con… No sé, ni con… No sé qué coger. Con un metro, con un kilómetro. No toco ni con un kilómetro. No, no, que va. Esto es una… También hoy ha sido la fecha en la que ya no había derecho al cobro de dividendo en este valor. Miramos también a… Volvemos aquí a España, porque nos pregunta María Ángeles sobre un clásico, sobre Telefónica. Dice que tiene títulos comprados a 4,60 y a 4,90 en la de Álvarez Vallete. ¿Qué recorrido le ve? Le pregunta con las últimas subidas que ha tenido. Y también Iberdrola. ¿Dónde tendría que poner los stops? Si le parece, vamos con la Teleco antes. Bueno, el caso de la Teleco es mucho más claro. Podemos ver que si perdemos los mínimos, tenemos un patrón de tipo cabeza y hombros. Y ya está. Y mientras no perdamos eso, el valor no ha hecho nada que marque debilidad. Al contrario, en los últimos meses he superado esta zona de muy importante resistencia del 4 y eso es positivo. En alguna ocasión he dicho que el problema que tiene Telefónica está en su sector. Y voy a volver a verlo. Si nos vamos al sector europeo de Telecos, vemos que a fuerza de los últimos meses, esta superación de los 4, no se puede extrapolar al sectorial. Podemos ver que justo en su zona de máximos pre-COVID, desde hace muchas veces, el sector no puede. No puede. Entonces, probablemente, si no puede, como que el sector está más débil que el valor, lo que vamos a ver es una ruptura de esta zona. Si es que se da, ¿eh? Que es el 6,65. Podemos ver que por aquí también pasa la media de 200. Si perdemos el 6,65 de la versión total return, del stock 600 total return, yo creo que tenemos un techo muy claro. Un tipo doble techo en zona de resistencia muy, muy importante, no solo en el corto o medio plazo, sino en el proceso de fondo. Podemos ver que toda la corrección que tendría el sector desde hace muchísimo tiempo, encuentra justamente en esa zona el primer máximo decreciente. Es decir, toda la tendencia bajista que tendría el 2015 no se revierte plenamente sin superar esa primera cresta de creciente en un gráfico de largo plazo. Así que recaer desde aquí es recaer desde una soberana resistencia. Podemos trabajar con el sectorial como zona de stop, podemos trabajar con el valor como zona de stop, podemos combinarlas, pero desde luego el mensaje es diferente. Mientras que aquí hemos visto una ruptura importante, en el sector no. Y eso hace que yo vea con esteticismo lo que está pasando en Telefónica, aunque si solamente miro Telefónica y nada más, pues no hay nada en el gráfico que altere el proceso de recuperación que mantiene desde hace muchos meses. El caso de Iberdrola es similar. El caso de Iberdrola, a pesar de la corrección, pues no deja de ser una corrección que ha profundizado mucho, pero con un título que también había corregido bastante. Bastante. Yo tengo posiciones en Iberdrola y muy pequeñas y ya cuando las tomé muestré, pues, en cierto escepticismo por la cuestión sectorial. También aquí tenemos resistencia muy importante desde el sector que no se rompieron y porque esperaba un mercado que no lo hiciera demasiado bien. Entonces, bueno, me daba un poco de repelús porque era consciente de que es difícil en un mercado que no lo hace bien, que haya títulos que lo hagan bien. Siempre hay algunos que evidentemente funcionan, pero encontrarlos no es algo que sea la especialidad de un analista técnico. ¿Qué puedo decir de la corrección de estas semanas? Porque es bastante dura, que se dejan resistencias muy fuertes a nivel sectorial, que va a suponer un patrón mensual de los que te quitan el hipo. Porque a nivel sectorial vamos a ver una pauta bastante fea, que vamos a cerrar, si no lo evita nadie, podríamos incluso cerrar por debajo de este mínimo. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Entonces, todo eso supone debilidad. Es verdad que hemos caído hacia el techo del antiguo canal bajista. Todo esto podría ser un pullback, pero si analizo la corrección también me daré cuenta de que parece ser impulsiva. Es decir, aunque no me gusta ser onda de Elliot en títulos y no me gusta porque Elliot recomendó no hacerlo, ya está. Si el que lo ha inventado me recomienda no hacerlo, pues no hace falta ser muy arrogante para darse cuenta. Hay que serlo mucho para no seguir el camino que te marca la persona que inventa algo. En cualquier caso, podríamos ver que aquí hay cinco ondas bastante claras. Y cinco ondas podrían sugerir impulsividad por la posición que ocupan en el proceso. Si es impulsivo, pues vamos a ver una recuperación que podría ser hacia la zona 10.45. Yo, de hecho, si lo veo, seguramente cerraré mi posición sin comer, sin comido por servido porque más o menos la abría ahí. No la he cerrado porque tengo una exposición pequeña, porque el sector me ofrece buenos soportes. Y después de lo de hoy tampoco me veo muy invitado porque esto es un patrón envolvente, un patrón envolvente sobre antiguo techo de canal bajista. Y creo que esta pauta nos está advirtiendo de un rebote, incluso un rebote intenso. Pero me cuesta verla más allá del 10.30, 10.50 en los próximos meses con el tipo de mercado que espero que tengamos. Perderemos estos mínimos, que es donde yo establecí mi stop. Cuando lanzo la estrategia digo, bueno, si uno quiere tomar su posición, que la tome con un stop muy pequeñito porque de verdad el stop está aquí abajo. O sea, con un grado de exposición muy pequeño porque el stop está ahí abajo, está un 20% abajo. Si quieres jugar este patrón, tienes que asumir un 20% de stop y este es así y ya está y no hay más. Y si no quieres jugarte un 20%, pues mete otra cosa. Pero no puedes trabajar el valor. Fíjate, está hablando pues del propio sector utilities, ¿no? El sector utilities, a pesar de la ruptura que ha tenido Iberdrola, pues no ha roto ese tipo de resistencias. Podemos ver como aquí tenemos una resistencia ascendente y esa resistencia ascendente en todo momento ha funcionado. ¿Qué ha pasado hoy? Pues que bueno, que ha rebotado un pelín, pero no gran cosa, no se parece en nada a lo de Iberdrola. ¿Qué tenemos en el sector? Pues tenemos un primer doble techo. Si nos movemos hacia ahí, hacia la zona de los 1.210, en la versión total return del índice, es muy probable que encontremos techo y recaigamos. Y lo normal sería que el sector al menos baje a buscar estos soportes en proceso de fondo. Estaría dentro de un gran proceso lateral, con soporte a los mínimos del 21 y con resistencia ascendente en la zona de 1.300 y estamos en 1.250. Hasta allí nos podríamos mover sin que el título mejorase técnicamente. Pero es que ni ha mejorado ni ha empeorado realmente en tendencia desde hace año y medio. En corto o medio plazo sí hemos visto un cambio, puedes verlo aquí, porque lo que no tenemos en el valor, perdona, sí lo tenemos en el sector, esto es un doble techo. Y este doble techo se confirmaba hace 7 o 8 sesiones, 10 sesiones, cuando no solo las utilities, sino las telecos, las compañías de energía. Es decir, hemos visto caer muy fuertemente a muchas personas del mercado que estaban aguantando bien. Incluso, no sé, Apple, dentro de la tecnología, pues ha sufrido muchísimo. Es decir, todo lo que estaba aguantando en el último mes y medio es lo que lo ha hecho peor. Y eso te manda también un mensaje, antes hablábamos sobre la tendencia de fondo. Te estás quedando sin aliados. Ya, no hay nada que no esté deteriorado. Y eso es difícil que acabe felizmente a corto plazo. Le recuerdo a nuestros oyentes las maneras que tienen de participar en este consultorio, correo electrónico, oyentes, arroba, capitalradio.es, teléfono al 912833333 o audios al WhatsApp al 687050600, como ha hecho este oyente. Buenas tardes, llamaba para el consultorio de Bolsa. Hola, quería que me dieran entradas y salidas a corto plazo, si es posible, para CaixaBank, aprovechando la caída de hoy, y Grifols. No sé si tiene más recorrido al alza o puede retroceder. La inversión sería a corto plazo. Gracias. Bueno, corto plazo, que parece que por títulos es lo que ha comentado Carlos en este consultorio que le parece que hay que hacer en estos momentos. CaixaBank hoy ha caído, es el tercer título que más ha cedido en el IBEX, un 4,78%. Le pregunta, si empezamos por la entidad catalana, ¿recorrido al alza o deterioro en el corto plazo? El título lo hace muy bien. Dentro del sector bancario puedes ver que ha marcado nuevos máximos ascendentes. Y eso es algo llamativo e inesperado. Lo inesperado suele no perdurar mucho tiempo. Es decir, hay algo que es inesperado, sucede, pero si no te cambia aquello por lo cual no lo estás esperando, eso no suele ser sostenible. Lo cual no quiere decir que no revele una cierta fuerza en proceso más allá de lo que estás esperando. Es decir, si quieres que vas a tener una recaída a 3-4 meses, pues probablemente corregirás, pero quizás sí estás recibiendo un mensaje de lo que pasará en los próximos 12, los próximos 14. Entonces, no me parece mal pensar en CaixaBank para comprar dentro del sector bancario, pero no me parece que el sector bancario esté muy para comprarse en este momento, honestamente. Entonces, yo no veo esta corrección como una oportunidad de compra. Más bien me parece que es un patrón de agotamiento, el que hemos visto aquí en máximos. Y, bueno, evidentemente, mientras no perdamos un primer soporte que esté en la zona del 3-13, pues el título está, honestamente, así está. Y yo estaría equivocado si hubiera tomado, por ejemplo, una posición en contra pensando que el conjunto del mercado se puede caer. Entonces, no iría por ahí. Y Grifols sí me parece interesante. He hablado varias veces sobre ello en los últimos meses porque Grifols acumula tal corrección en los últimos meses y tiene tal patrón de vuelta. Este cabezo de hombros que podemos ver a la derecha. Yo te he comentado, bueno, a ti no, pero a Rocío. De hecho, yo si Grifols cae a 18, incluso que lo que está pasando, lo compro. Estoy dispuesto a comprar. Porque me parece que siempre quiero tener un 20, un 25, un 30% de renta variable en mi cartera siempre, aunque crea que va a bajar, siempre quiero tenerla. Y entonces, pues, a lo mejor títulos así son los títulos que quiero tener, ¿no? Es decir, hago unas pequeñas apuestas en valores que pueden estar especialmente bien. Estos soportes sobre los que revierte Grifols son muy importantes en tendencia principal. No solo hablamos de la base de un canal bajista que vendría desde los máximos históricos. Es que estamos hablando de un mínimo previo importante. Estamos hablando de una corrección de todo el alza desde al menos 2010, si no recuerdo mal, del 0,618. Ahí puedes verlo, ¿no? Entonces, es una zona realmente muy, muy significativa por técnico. Y construir algo tan llamativo aquí, pues, en un valor que podría tener una cierta capacidad defensiva, pues, creo que no hay que ignorarlo. Pero hoy, por buscar un poco de argumento más, y de hecho es lo que me vale a mí quizá para incluso tomar esa posición que no he tomado en 18, tenemos la ruptura del canal bajista que los precios mantenían. Entonces, en los 18 tengo un doble soporte y lo que hago es un poco esperar. Veo aquí un pequeño doble suelo, pum, se rompe el alza, me freno la directriz bajista y digo, bueno, quizá el canal bajista continúa, el entorno no es el mejor. Después aparece este melón blanco y tenemos esta ruptura, ruptura de una bandera de continuidad. Y aquí es donde puedo trabajar. Puedo trabajar con stop bajo el patrón o puedo incluso, y cuando digo patrón me refiero al principal, tomando poco riesgo porque estamos muy lejos en términos de stop, o puedo trabajar más invertido tomando como stop este mínimo el 17,50 porque si pierdo eso, pues, sigo en la fase correctiva. Y además me estaría dejando la que en principio es la antigua zona de resistencia crítica que ahora tendría que ser un soporte relevante. No por perder ese nivel anularemos el patrón de cabeza y hombros, pero se complicaría el mercado y nos seguimos más hacia una situación de lateralidad que no todos los inversores quieren aguantar, porque esa situación de lateralidad permite correcciones, pues, hacia las zonas de 14, 15, que es donde tenemos los soportes de verdad relevantes en tendencia. Si le parece, vamos a mirar al otro lado del Atlántico. Muy bien. Hola, buenas tardes. Será para hacer una consulta con el analista. ¿Cómo no ve para entrar en el valor de Nestlé en estos momentos? Gracias. Quedo a la espera. Nos quedamos, mejor dicho, en el continente Nestlé, Francia. Bueno, Nestlé, Suiza. Tenemos un título que, como puedes ver, se ha movido, pues, lateralmente. Entonces, ¿estamos en un buen soporte? Estamos en un muy buen soporte. Es decir, 105, 107 es una zona muy buena de soporte. Con lo cual, fijarnos en el título aquí tiene mucho sentido. Ya dejó un reversal hace dos días y hoy habría confirmado ese reversal. Probablemente tendremos una vuelta semanal. En qué medida, pues, aquí puedes ver que estamos viendo lo que llamamos una pauta penetrante alcista. Si en cierre semanal acabamos por encima del 109,6, tenemos una pauta envolvente alcista. ¿Qué es lo que quieres ver sobre un soporte como este? Ya está. Es decir, tú cuando ves esto y eres técnico, quieres comprar. Fuerza relativa, buenos soportes, mercado corregido en corto o medio plazo. Una corrección de verdad gorda, ¿no? En lo que sería la tendencia principal desde, pues, desde 2000, ¿no? Prácticamente desde el 2002 el valor ha tenido una gran corrección. Que ha sido la de 2008 y un gran susto que ha sido el 2020. Bueno, pues, ahora tendríamos un susto no tan profundo, pero doble, ¿no? Ese tiempo y es además eso lo que nos permite establecer un stop bastante claro. O sea, por encima, por debajo de esos niveles tenemos un problema en tendencia. Es verdad que luego estáis a medida de 200 semanas y, como puedes ver, pues, desde el año 2010 ha ido aguantando cada corrección, pero por debajo del 206, 205 yo empecé a reducir y por debajo del 100 en cierre semanal aceptaría que me he equivocado. Si es que tomo la posición, ¿eh? Que yo es algo que podría hacer con más miedo que vergüenza. Porque, oye, siempre hay valores que aguantan. Entonces, esto podría ser uno. Ya lo tenemos reciente corregido y si la compañía continúa ganando dinero, al final puede, puede funcionar. Pues, del mercado helvético miramos ahora, sí, me parece, a Nueva York. Hola, buenas tardes. Soy Alberto de Bilbao. Tengo una pregunta para la analista de hoy, Carlos Doblado. Es sobre dos valores que se encuentran en la base del lateral. El primero es Calom Petroleum en el NICE, CPE, el ticker, y quería saber su opinión para entrar. Creo que ha roto lateral por abajo y que no, mejor no tocarlo. Pero quería saber su opinión. Y también sobre Airbus, que ha tocado la base de lo que yo creo que es el lateral en 91 o por ahí. Y quería saber su opinión para entrar. Nada más, muchísimas gracias por el programa. Pues Calom Petroleum, que es la cotizada en la bolsa de Nueva York, el ticker CPE y Airbus aquí, en Europa. Bueno, si nos fijamos dentro del proceso de lateral que él señala, podremos ver que en la segunda parte tenemos un doble soporte. Por un lado, un canal. Y por otro, un mínimo que se marca a finales del 2021. Esto, desde luego, es negativo para el título. Está pasando en buena parte de los valores que han estado haciéndolo bien este año. Que han aguantado bien hasta que ha dejado de funcionar. Y, bueno, mañana tendremos un cierre semanal, pero si no hay una recuperación clara del valor, si cerramos por debajo de la zona del 41.30, en teoría la señal de venta está en la mesa. Con lo cual, yo me mantendría fuera. Está bien buscado, pero el valor no está respondiendo. No está respondiendo. Podemos ver que incluso, pues, el día, hoy, no sé si es el día de hoy, este es el 23, exacto. Hoy también, con muy fuerte corrección, casi un 10% de corrección. Están dándole muy duro a estas compañías. El caso de Airbus, pues, viene a ser un poco el caso de un valor que lleva muchos meses lateralizado, que está aguantando más o menos bien, pero me sorprende, honestamente. No sería mi apuesta ahora mismo. Y si perdemos el 89, desde luego, me retiraría. Pues, vamos a ver si apostaría por esta que nos preguntan ahora. Buenas tardes. Si da tiempo, me gustaría que Carlos comentara OHL. No sé si en el precio que está ahora, 0.59, 0.60, puede ser un apoyo o luego que vuelve a los mínimos de 0.45. Pues, la caída es grande, de 1,13. No sé si cree que puede ser una buena compra a 0.59. Muchas gracias y saludos de Miguel. Aquí, Miguel, nos preguntó a OHL, a la constructora de Llano Villarmir, pero sí que fundó él, 0.60. No veo nada. Me parece un título que ha tenido un buen intento de vuelta aquí y que ha fallado. Un intento de reconstrucción, claramente. De hecho, si en lugar de quedarnos con eso, canalizamos la corrección, nos tenemos cuenta que el movimiento es de suelo a ticho de canal. Y que lo que parecía una ruptura, en realidad, no era tal cosa, ¿no? Sino que era un movimiento hacia la primera gran resistencia, o la parte alta de la primera gran resistencia, ¿no? Porque digamos que es todo, desde 0.80, pues, hasta 1.10, teníamos toda una banda. Y, bueno, en la parte alta de la banda, pues, los precios fracasaron, luego se han movido lateral y, finalmente, pues, han roto los mínimos. Y, a partir de ahí, ya el valor lo que sugiere es que vuelve a su dinámica. Y su dinámica, pues, es un canal bajista con soporte ahora mismo por debajo del mismo premio en la zona de 0.3. Dentro de esta caída libre, pues, que tiene desde hace muchos años, vemos este grandísimo patrón bajista de Bachelet, ¿no? Esto es un disparate de formación. De hecho, creo que a día de hoy todavía no ha conseguido su objetivo mínimo teórico. Con lo cual, si coges el largo plazo y te crees esto y dices, bueno, yo, esto falla muchas veces, pero, como mínimo, que me recorra el objetivo mínimo teórico. Pues, el objetivo mínimo teórico no ha sido alcanzado. Le ha faltado poquito, pero no ha sido alcanzado. Estaremos hablando de la zona del 0.39. Bueno, podríamos casi darlo por alcanzado. Pero ese gran patrón, pues, desde luego, es algo que uno no quiere ver, ¿no? Cuando busca una compañía, busca cosas que no estén tan perjudicadas, vamos a decir así, ¿no? Bueno, si le parece, para ir terminando, vamos a analizar uno de los valores protagonistas de la sesión. Vamos a analizar Indra, que ha cerrado a 10 con 13 después de que, bueno, hoy la Junta ha habido escándalo en la Junta con la destitución de cinco consejeros independientes y la entrada de Sapa, del grupo que preside la familia Perribay, junto a la Sepi y Amber, que es el primer accionista de prisa. Desde el punto de vista técnico, ¿cómo estaría la tecnológica de defensa? Bueno, pues, en una zona de resistencia importante que es 11 y sorprendentemente bien, supongo, porque, como tú has dicho, es una compañía de defensa y eso en estos tiempos, pues, puesta soporte. Pero vaya, que no es precisamente la mejor compañía de defensa del mundo. Mientras no pierda la zona de 8 con 20, hoy por hoy mantiene su tendencia alcista. Por debajo de 10 empieza a tener mínimos y máximos descendentes después de haber llegado a una muy importante zona de resistencia como es la de 11 euros. Pues con esto nos vamos a quedar por esta tarde de hoy, por este consultorio. Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker, muchas gracias por haber atendido a las consultas de los oyentes de Capital Radio y le esperamos el próximo jueves. A ti, Javier. Hasta la próxima.